Es Mahón, una ciudad hermosa y galante, tiene comodidades de una ciudad grande. Hay comer, hay comercios de gran importancia, juzgado de primera instancia y una hermosa electricidad. Mahón tiene muchachas bonitas, hay boticas, hay cafés, hay teatros y buenos paseos y un puerto de mar al pie. Y un puerto de mar al pie. Y un puerto de mar. 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 Yo, aunque era muy jove, de lo que puedo estimar estos campos y todos los pueblos. Si estás fuera de mi, es cuando tú te cuenta de la claridad que tiene toda la isla de Menorca. Y un puerto de mar. 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 Y un puerto de mar.